Cinco días de expo, fueron cinco días intensos de trabajo de todo el equipo, tanto de producción como de cultura, el personal de tránsito, de defensa civil, deportes, y sobre todo resaltar la participación de la gente, tanto acompañando a todo lo que tiene que ver con artesanos, manoleros, diseñadores, productores, gastronómicos, a los artistas, y la verdad que destacamos un montón el ambiente que se generó, fue muy positivo, todos aquellos que tuvieron sus puestos estaban muy conformes y agradecidos por estas cinco jornadas, que les fue súper bien, tuvieron muy buenas ventas, muy buena recepción de la gente, y que eso es lo más importante. Enrique, ¿te esperaban este convocatorio? Porque desde el primer día se vio la gran concurrencia de vecinos, tanto de Esquel como de los turistas, ¿se esperaban esto ustedes? Sí, la verdad que los primeros días nosotros pensamos que iba a estar como mucho más tranquilo, no nos esperábamos que iba a tener tanto impacto, y eso nos sorprendió, y ahí como que cambió toda la lógica y todos los días hubo mucha gente y mucho recambio, no es que siempre fue la misma, sino que fue variando, así que la verdad que superó nuestras expectativas, y fue muy bien recibida la nueva disposición, la nueva forma de poder distribuir el espacio para que sea más amplio y que tenga más aire, así que super conformes, la verdad que muy contentos por todo el trabajo, y sobre todo porque la gente se fue contenta, se lo apropió, y eso es lo más importante de estos eventos. También se bajó la altura, ¿no? Que esto fue algo que marcaba a la gente que había ido. Sí, en la parte de producción, Noelia Pereira les va a comentar un poquito de eso. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, se bajaron los que están, estaban en la feria del verano a un metro ochenta, se bajaron a un metro veinte, pensando en darle aire, en darle más limpieza, más visibilidad, se cambiaron de lugar los cerveceros, para que la gente que se acerca pueda disfrutar su cerveza, y la gente que no pueda estar mirando los espectáculos bien, así que por parte de la gente, de los productores, de todo el conjunto de la Expo, fue muy bien recibido los cambios. ¿Crees que este es un esquema, una estructura, digo, de trabajo, de organización, que va a ser así para las próximas, en el sentido de que, digamos, si funcionó bien, en cuanto a cómo se distribuyó todo en el gimnasio? Estamos pensando en sorpresas para el verano, me parece, ¿no? Sí, el objetivo es ir por ese lado, como viendo que esta nueva distribución funcionó, que es algo que en su momento la diseñamos como puertas adentro, en un papel, la idea es ir trabajando desde ese lado y empezar a fortalecer la Expo con otra estética y con otra lógica de espacio también, para que sea habitable, transitable, y sobre todo también estéticamente. El manejo del escenario también es otra de las cuestiones que había, a veces que no podían controlar los horarios, ¿no? O sea, se hacía difícil, a veces la programación se iba de tiempo y, bueno, pudieron cerrar siempre la programación en el horario que estaba establecida. Sí, la verdad que siempre todo lo que tiene que ver con eventos siempre se desfasa un poco el horario, no siquiera en Cosquín se respetan los horarios, imagínense que nosotros vamos a poder controlarlo también, pero este año estuvimos muy ajustados, inclusive ayer terminamos hasta antes del horario que teníamos articulado, fue muy prolijo el manejo del escenario de la parte de gestión cultural, hubo días que nos repasamos solo 20 minutos, creo. Y ahora que se pudieron presentar todos los que estaban en la programación. Sí, a diferencia de otros años, como aclaré antes, en la conferencia inicial, en su momento de lanzamiento, redujimos la cantidad de artistas para que cada uno, sobre todo los músicos, puedan tocar 30 minutos, que eso también habilita otra lógica de funcionamiento del escenario y también de los participantes, y eso habilitó también a que sea más ordenador. Moelia, me imagino que una de las cosas importantes también es cuidar la cancha, ¿no? Sobre la cual se pone la expo. Exactamente, bueno, cambiamos también la disposición de los pisos, de la protección, hicimos hincapié en la protección de los pisos, donde estaban las mesas, las sillas, donde la gente se pone a bailar, así que, bien, la verdad que muy, muy agradecida a todo el público, a los productores, a la gente que colaboró, a los equipos de trabajo que trabajaron muchísimo. ¿No hay bien la parte de afuera?